Hola a todos, los saludo desde FITUR, la Feria de Turismo en Madrid. Y para mí es un honor hacer parte de esta gran delegación colombiana en medio de todos estos países. Aquí vinimos a hablar de Colombia y su realismo mágico. Por supuesto, a promocionar su playa, su cultura, el café, los lugares maravillosos para visitar Mar Caribe, Mar Pacífico, la cordillera de Los Andes, la Sierra Nevada de Santa Marta, los desiertos, la Amazonía, una cantidad de lugares maravillosos. Y yo puse el toque musical, el toque alegre, nuestra música colombiana, la gente súper conectada. Y además quiero contarles que me estaban ganándome un regaño porque me dijeron que no podía prender las velas del fandango, pero la prendí. Y puse a todo el mundo a bajar con fandango, la gente muy conectada. Y es momento de cambiar la historia de nuestro país. Y aprovecho para invitar a todos a comprar Colombia. Y además me quiero cantar con alegría. Y con mucha emoción Toda tu gente vive muy cordial Haciendo honores para nuestro folclor Al año el fraco y todo el campan Pelando por rollo el mar del pie Tomando chichas en mi tierra En su párrafo en su párrafo Y que viva mi tierra Así nos gritaré El pavo de carnaval Y su regalo también Con ese festival De la chicha es el mejor La rica en la costumbre Fue un ruta perdida Y así esta tierra grata En solo diez los divas Por rollo el mar del pie 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 ¡Ale, ale! ¡De comenzar! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale!